Estoy perdido, sin esperanzas, sin esperanzas de tu querer Yo que te adoro con toda el alma y tú me hieres con tu deseo Mejor me dieras mil puñaladas, mil puñaladas en el corazón Pero no quiero ya tu desprecio, porque me matas sin compasión Si me marchara lejos, muy lejos, a donde nunca me oigas hablar Siempre me llevo mis sufrimientos que tal vez nunca pueda olvidar Mejor me dieras mil puñaladas, mil puñaladas en el corazón Pero no quiero ya tu desprecio, porque me matas sin compasión Mejor me dieras mil puñaladas, mil puñaladas en el corazón Pero no quiero ya tu desprecio, porque me matas sin compasión No quiero ya tu desprecio, porque me matas sin compasión No quiero ya tu desprecio, porque me matas sin compasión No quiero ya tu desprecio, porque me matas sin compasión No quiero ya tu desprecio, porque me matas sin compasión No quiero ya tu desprecio, porque me matas sin compasión